Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 6 de Julio Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos, capítulo 5, versículo 18 Una de las cualidades más maravillosas y asombrosas de Jesús fue su humildad. Aunque Él era el Altísimo, bajó a nuestro nivel y vivió como hombre. Por otra parte, nosotros somos lo más bajo y muchas veces nos comportamos con mucho orgullo y arrogancia. Somos muy distintos a Jesús en nuestra vida cotidiana. Alguien podrá preguntar, ¿soy justificado si soy conforme a Dios? Somos justificados porque Dios Todopoderoso nos declaró justos al dictar su sentencia en la cruz de Jesús y por la muerte del Salvador en la oscuridad del monte. Por su participación, Dios nos justifica y cuando Dios justifica, regenera. Ese es el proceso de salvación. La regeneración no congela en ti la imagen de Dios. Esa imagen de Dios tiene que seguir creciendo, entrar en ti y salir de ti, así como el artista trabaja en su pintura. Lo primero es un bosquejo, pero el artista sabe que hay allí, por lo que lentamente empieza a surgir. Dios parece estar lejos porque nosotros somos muy diferentes de Él. No es la distancia lo que nos separa, sino en nuestros corazones. El propósito de Dios en la regeneración es hacernos conforme a la imagen de Jesús, paso a paso. La humildad característica de Jesús tiene que brillar en nuestra vida cada día. Dulce es andar con Jesús, paso a paso, día a día, andar en sus huellas, caminar con Él hasta el final. A.B. Simpson Amado Señor Jesús, quiero que esa humildad que predominó en tu vida entre en la mía. Te pido que hoy hagas lo que haga falta para que llegue a ese punto. Amén. 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 Gracias por ver el video.